Muy buenas chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos con el siguiente vídeo del canal y en esta ocasión quiero hacer un vídeo hablando un poquito acerca de la retrocompatibilidad ¿Vale? Voy a hablar sobre la retrocompatibilidad en general, voy a dar mi opinión al respecto, voy a decir si estoy de acuerdo o no con la retrocompatibilidad ya os adelanto, obviamente que sí, como la gran mayoría de los que veis mis vídeos, seguro que sois como yo, adorantes amantes empedernidos de la retrocompatibilidad porque nos da la verdad, es que nos da la opción de poder seguir disfrutando de aquellos juegos que teníamos en la generación en la siguiente generación aparecida ¿Vale? Ya sabéis todos en qué consiste la retrocompatibilidad, pero aquí aparte de entrar en detalle sobre qué consolas yo disfruté gracias a la retrocompatibilidad aparte, también voy a dar mi punto de vista acerca de este tema que estoy seguro que hay mucha gente que piensa igual que yo ¿Vale? Voy a empezar con el contenido, no sin antes deciros, como ya sabéis, que si os gustan mis vídeos y mi contenido, os suscribáis al canal, si os gusta este vídeo en concreto le deis like y si os gustan mis camisetas, que en este caso veréis que no es una camiseta que es un polo o una camiseta con cuello, es una poloneta ¿Vale? Yo le diría así, ¿no? Una poloneta o una camiselo, o no sé cómo llamarla, ¿vale? ¿Por qué me he puesto esto? Pues porque es un tema que la verdad se merece pues vestir algo mejor ¿Vale? Yo creo que se merece vestir algo mejor, en lugar de llevar camisetas con dibujitos y de colores estudiantes me he puesto algo más serio porque es un tema importante que tratar, ¿vale? Si os gusta esta camiseta y el rollo que suelo llevar por aquí por el canal, pues me comentáis David, ¿cómo molan tus camisetas? Y por cierto pienso igual que tú, o no, no pienso igual que tú, ¿soy un hater? O bueno, no hay que ser hater para pensar distinto a mí, sencillamente no comparto tu opinión, ¿vale? Pero me gusta que me comentéis Vamos a ir con el contenido, voy a hablar de retrocompatibilidad, ojo, cuidado con la palabra que ya empezamos con una palabra que es complicada Yo, por cierto, por suerte, la he ensayado como 50 veces antes de grabar este vídeo No, es mentira, retrocompatibilidad es una palabra fácil de decir en verdad a no ser que se te trabe la lengua o te tropieces al hablar, ¿vale? La retrocompatibilidad consiste en que la consola actual admita los juegos de la consola anterior o consolas anteriores ¿Vale? Como es el caso, por ejemplo de Xbox, que con la nueva Xbox Series X que yo tengo por aquí y que disfruto como un enanito tienes la posibilidad de jugar a juegos de Xbox One, a juegos de Xbox 360 y a juegos de la primera Xbox es retrocompatible con todas las consolas aparecidas, ¿vale? Pero tiene truco y entraré en detalle cuando hable de Xbox, ¿vale? Vamos a ir pasito a pasito En aquella época, cuando éramos pequeñajos cuando éramos chavales, al menos los de mi quinta, los chavales que ya tenemos pues o 40 o cerca de 40 o por ahí por ahí, el tema de la retrocompatibilidad era como una especie de sueño, ¿no? Era como, pero que me estás contando loco, pero si las consolas tienen los juegos de la consola y los juegos anteriores pues va a ser que no ¿Os imagináis meter un cartucho de la NES en una Super NES? Era un poco descabellado, ¿vale? O uno de Mega Drive en una Sega Saturn o uno de Master System en una Mega Drive Era un poco como cosa de locos, ¿vale? Y siempre quedaba pues en olvido la generación anterior De ahí que muchísima gente, como hacía yo y la mayoría de vosotros, seguro Hay alguno que no, que ya me lo ha comentado Pero la gran mayoría de vosotros Si teníamos, por ejemplo Master System 2 o Master System Al adquirir Mega Drive nos quitábamos de en medio Master System y teníamos Mega Drive Luego había gente que conservaba la Master System y convivía con las dos consolas, ¿vale? Seguramente la Master acababa en su caja si es que la guardábamos encima de un armario si era sin caja en una bolsa y algún día si eso jugaré o se la voy a llevar a mis primos del pueblo que van con una Atari o con una Game Boy y van a flipar con esta consola, ¿vale? ¿Qué pasa? Que en esta época lo que salía eran accesorios para hacer retrocompatibles las consolas Yo recuerdo en Sega Mega Drive ese cartucho de Mega que era hembra por un lado y hembra por el otro en el que se le podía plantar ahí el juego de Master System para que la Mega Drive lo corriera, ¿vale? Lo corriera No penséis mal, ¿eh? Es una palabra ya sé que en Argentina es diferente el idioma cambia un poquito respecto aquí pero no penséis mal, ¿vale? Lo corriera me refiero a que lo ejecutara, ¿vale? Que ya veo que si os vais por ahí pensando cosas malas No Tú ponías el juego de la Master en ese adaptador y la Mega Drive patapam te lo hacía funcionar, ¿vale? En este caso la retrocompatibilidad no era puramente directa porque era otro formato era otro soporte seguía siendo cartucho pero tenía otro tipo de entrada o directamente lo que hacían era que le cambiaban la forma del plástico para que no encajara con la siguiente consola ¿Vale? Dineritos, dineritos, dineritos y luego si eso si quieres jugar a tu juego de Master en la Mega cómprate el adaptador y con el adaptador podrás jugar ¿Qué pasa? Que en aquella época todo cambiaba mucho de una generación a otra Cartuchos de un tipo cartuchos del otro luego pasamos a los CDs luego pasamos a los DVD iba cambiando todo bastante ¿Vale? Bueno, de CD a DVD era más o menos lo mismo de hecho había retrocompatibilidad que también entraremos ahí pero bueno iba cambiando bastante el formato de una generación a la otra Nintendo, por ejemplo era muy especialita con esto de la retrocompatibilidad la NES tenía su formato la Super NES tenía su formato desconozco si hay algún adaptador supongo que sí que lo habrá ¿No? pero lo veo un poco no sé cartucho de la NES era muy tocho y se metía en horizontal imaginaros un cartucho de NES en vertical encima de una Super me gustaría verlo ya buscaré imágenes pero sería la hostia ¿Vale? pero bueno y luego de Super Nintendo pasamos a Nintendo 64 que era completamente diferente aquí estamos hablando de no retrocompatibilidad directamente NES Super NES Nintendo 64 de 64 pasamos a GameCube que no solo no era retrocompatible sino que además tenía un formato que era completamente único el mini disc ¿Os acordáis del formato de la GameCube? mandaba huevos a mí me gustaba el formato la verdad es que es chulo esos discos pequeñitos la verdad es que tenían su gracia pero era obviamente no retrocompatible con ninguna consola sí que es cierto que en GameCube había un adaptador que me acuerdo que hacía gracia que se ponía debajo de la GameCube ¿Vale? una especie de plasticucho ahí negro de la hostia en el que le podías meter juegos de la Game Boy y no sé si algún juego más de alguna plataforma Game Boy Advance me parece que también se podía de hecho estaba el cable Link aquel de la Game Boy Advance que con el Zelda Wind Waker me parece que tenías el tema de Twinkle y tal Twinkle me parece que se llamaba el bicho ese verde con cara de subnormal con bigotito y gorrita y no sé un Link feo enano amorfo no sé cómo se llama Twinkle no me parece que era bueno sé que tenía habían coqueteos ahí con la retrocompatibilidad pero va a ser que no ¿Vale? luego ya nos lanzaron hablando de Nintendo nos lanzaron Wii y con Wii nos metieron el caramelito la perla de poder meter también los juegos de GameCube y era una verdadera gozada a mí me encantaba el hecho de tener mi Wii que la tuve tarde pero la tuve y poder jugar a los juegos de GameCube en Nintendo Wii y además la consola tenía su propia tapa con varios varias entradas para mandos de GameCube directamente cuatro si no me equivoco y ranulas hasta para Memory Guard chaval o sea que la Wii ya la hicieron directamente pensando en GameCube sé que muchos me diréis David la Wii es una GameCube vitaminada lo sé perfectamente pero podrían no haberlo hecho podrían haber hecho la Wii tal y como la paren y aquí ni GameCube ni hostia si quieres jugar a juegos de GameCube cómprate una GameCube si no te la compraste en la época paga la hora es lo que hay pues no nos dieron retrocompatibilidad y desde ahí hasta el día de hoy quitando a Switch que es otro rollo que ahora llegaremos Nintendo sí que dijo eh vamos a hacer las cosas bien vamos a cuidar a nuestro usuario y le vamos a dar retrocompatibilidad absoluta en todo vale en Wii podías jugar GameCube además por la parte de las portátiles Nintendo DS con Nintendo 3DS era retrocompatible o es retrocompatible tú en la 3DS puedes jugar a tus juegos de Nintendo DS incluso en DS me parece que podías meter juegos de Game Boy Advance ojo cuidado en DS habían adaptadores para que te leyeras juegos de Game Boy Advance luego con Wii U podías perfectamente jugar a Wii y no solo en la retrocompatible Wii U sino es que encima tenías su propio channel es decir te podías ir a la interfaz de Wii que es como si reiniciara la consola y se volviera a iniciar como si fuera una Wii y jugar a la Wii en Wii U y no solo el juego con todos los accesorios que teníamos de la Wii lo mismo que hicieron con GameCube en Wii que podías meter tus mandos de Cube tus memories de Cube todo lo que tuvieras lo hicieron de Wii U a Wii luego ya se pasaron a Nintendo Switch y aquí viene el tema delicado que lo voy a englobar un poco y luego voy a entrar en el tema delicado en el caso de Playstation bueno Play 1 vale fue la primera de Sony Playstation 2 era retrocompatible con Playstation 1 no sé si solo las primeras o siempre pero sé que al principio era retrocompatible con Play 1 Playstation 3 las primeras versiones que hicieron esas de 40 GB de disco duro si no me equivoco yo ahí la que tengo es la de no sé si es la de 40 o la de 90 GB no sé cuál es ahora mismo lo tendría que mirar porque no me acuerdo ¿vale? pero las primeras Playstation 3 las tochas estas gordacas eran retrocompatibles con Playstation 2 luego ya no y ahora entraremos en el por qué ¿vale? bajo mi punto de vista bueno para abaratar costes dicen pero ya veremos luego Playstation 4 Playstation 4 no era retrocompatible con Playstation 3 ¿quieres jugar a Play 3? te jodes chaval y encima había algunos juegos que se habían quedado en exclusiva en Playstation 3 Playstation 5 en este caso sí es retrocompatible con Playstation 4 pero no con las anteriores pero vamos a ver vamos a hablar un poquito de lo que yo creo en este caso ¿vale? ¿qué pasa con esto de la retrocompatibilidad? que sí pero no no pero sí es decir yo veo muy bien que Microsoft por ejemplo en este caso haga lo que está haciendo que me parece sinceramente fantástico pero increíblemente maravilloso lo que hace Microsoft porque no solo es retrocompatible con las consolas anteriores sino es que además te potencia los juegos anteriores te mejoro la tasa de frames por segundo te mejoro en algunos casos la resolución te mejoro los tiempos de carga es decir te hace como un remaster sin ser puramente un remaster de los juegos anteriores también hay que decir que hay que tenerlo en cuenta y os lo digo por experiencia propia que yo por ejemplo en mi Series X en mi Xbox One me pasaba lo mismo no es meter un juego de Xbox 360 la consola lo va a detectar lo va a instalar y lo voy a jugar no, 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 no yo meto el juego de Xbox 360 y lo que hace la máquina es vale, ¿qué juego es? el Asura's Wrath lo voy a buscar en el servidor uy, está aquí te lo voy a descargar en la consola y para poderlo jugar vas a tener que meter tu disco en la consola o sea, ojo, cuidado que no es retrocompatibilidad directa sino que cogen directamente descargas todo el contenido de modo digital y tu DVD o el disco que sea sencillamente se utiliza de llave vale, tengo el juego puesto por lo tanto leo el código lo puedo ejecutar eso es lo que hace Xbox con la retrocompatibilidad en este caso creo que Xbox es la que se merece el máximo nivel de aplausos porque hay que reconocer que es la que más cuida a su comunidad en este aspecto vale en el caso de Playstation pues estaríamos más o menos en lo mismo lo que pasa que sí que es verdad que Playstation 5 directamente lee el juego que tú le acabas de meter y yo lo he comprobado hace pocos días en mis propias carnesitas vale cuando en Playstation 5 quiero jugar a Street Fighter 5 yo meto mi Street Fighter 5 Champion Edition en mi Playstation 5 y por cierto hace bastante ruido cuando lee pero bueno eso es otro tema que ya hablaremos en otro vídeo pero sí que directamente está ejecutando el juego a través del CD lo tiene que instalar de igual modo que lo hacía Playstation 4 se tiene que descargar cierto contenido de la web de la red del store directamente tiene que descargar cierto contenido como hacía Playstation 4 pero sí que ejecuta el juego desde el disco o al menos es lo que a mí me parece ya os digo que no soy mucho de informarme de ir buscando información yo digo siempre mis puntos de vista y mis opiniones pero Playstation 5 sí que me da la sensación que está ejecutando el juego desde el disco en Playstation 5 Xbox sé perfectamente que no porque me lo descarga ya lo hacía en Xbox One aparte está el problema en este tipo de consolas como Series X o S y bueno S no sí es retrocompatible pero todo es digital claro no sé cómo lo hacen mira esto lo tengo que mirar decidme en comentarios cómo Xbox Series S puedes ejecutar juegos que son tuyos que no tengas descargados en tu biblioteca si yo no tengo físico cómo lo puedo comprobar no lo sé mira ves una cosilla que no había pensado pero en el caso de Xbox Series X que yo tengo que tiene soporte físico o Xbox One ese que yo tengo exacto que tiene soporte físico también sé que había muchos juegos que no están disponibles para retrocompatibilidad no sé por qué tú lo tienes físico lo pones en la consola y te pone oh lo sentimos este juego no lo puedes jugar aquí no se puede instalar no se puede leer el disco lo que quieras te pone eso es porque no está en la tienda digital no está disponible para descarga ¿vale? con Playstation 5 hay algunos que no son retrocompatibles que hay un listado muy muy limitado es un listado muy cortito pero a verlos los haylos ¿vale? pero ya os digo son 5 juegos o 10 a los sumo 15 que no tienen mera importancia que son juegos que la verdad a no ser que seas un fan emperenido de ese tipo de juego que son juegos que ni siquiera yo conozco la mayoría todos son compatibles ¿vale? ¿qué pienso acerca de la retrocompatibilidad? pues obviamente ya os lo he dicho la retrocompatibilidad para mí pues es una verdadera gloria es un lujo es de agradecer que una compañía te lance una consola nueva y sea retrocompatible con la generación anterior porque por un lado tú sigues teniendo la biblioteca de juegos grande de la consola anterior por ejemplo en mi caso ¿no? en mi caso de Playstation 4 vamos a hablar directamente ¿vale? yo tengo una gran biblioteca de juegos físicos de Playstation 4 aparte también tengo unos cuantos digitales eso ya es otra cosa pero los juegos físicos que tengo que tengo cerca de 200 juegos que están por ahí detrás yo ahora para jugar a ellos directamente ya no los juego en Playstation 4 los juego en Playstation 5 ¿por qué hago esto? pues directamente porque me ocupa menos espacio las consolas ahí yo mi Playstation 4 la guardo ya no la vuelvo a tocar la tengo en su caja bien guardadita mi Playstation 4 Pro está por ahí abajo ¿vale? y ahora si quiero jugar a los juegos de Playstation 4 los instalo en mi Playstation 5 y los juego directamente en mi Playstation 5 me gusta más el mando de la Playstation 5 no sé si me mejorará la resolución o no hay algunos juegos que sí porque tienen actualización otros que no pero sí que es verdad que reduce el tiempo de carga en algún juego sí que hay cierta mejora en cuanto a rendimiento ves que los frames por segundo los FPS no decaen tanto lo he probado con algún juego de Playstation 4 para ver si realmente había un pequeño cambio no es tan exagerado como Microsoft con Xbox pero sí que es cierto que algo te mejora en cuanto a tiempo de carga y en cuanto a rendimiento del mismo juego ¿vale? pero para mí es un lujo por eso porque me permites desconectar esa consola anterior que tengo dejar conectada como consola principal la de generación actual y desde esa máquina yo puedo jugar a todo lo que tenga de esa máquina y de la anterior y si además fuera retrocompatible también con Playstation 3 la hostia y si fuera ya también con Playstation 2 también la hostia ¿vale? con Playstation 2 es más complicado pero hay que jugarlo en tele de tubo para realmente disfrutarla pero bueno también lo agradecería ¿vale? también es cierto que las compañías muchas veces yo creo ahí viene la crítica ¿vale? acerca de la retrocompatibilidad yo creo que hay muchas compañías que se ahorran la retrocompatibilidad o directamente cambian el formato ¡pum! ¿para qué? por dos cosillas uno no afectar a ese catálogo que tuvo esa consola en cuestión anterior a la actual y dos relanzar los títulos realmente importantes con la coletilla de Remastered Deluxe Extra Premium Plus o lo que sea en la consola de la actual generación ¿a quién señalo directamente? ¿qué estaréis pensando? ¿a quién va a señalar este? pues a Nintendo a Nintendo Nintendo Switch yo al principio tenía un mosqueo muy importante con Nintendo Switch yo confié en Nintendo Switch de lanzamiento como ya sabéis me la compré cuando salió disfruté de algunos juegos de inicio de otros no tanto Mario Odyssey bueno no era del principio Mario Odyssey pero era del poco de salir no tardó mucho Super Smash Bros para la Switch el nuevo Smash Bros el Mario Tenis Ultra Smash yo no sé cómo se llamaba disfruté varios juegos ¿no? Bomberman R bueno medio medio pero sí que es cierto que al principio pensaba bueno Nintendo ya está bien ¿no? que yo Mario Kart lo tengo en Wii U y paqueto los DLCs y ahora me lo están lanzando a precio de novedad con DLCs también de pago vale que sí que tiene los circuitos que habían en los DLCs de Wii U hasta el momento te lo meto ahí en el deluxe la excusa ¿no? pero otra vez 60 pagos por el Mario Kart pero si yo ya Mario Kart 8 deluxe venga Mario Kart Captain Toad Donkey Kong Treasure 4 ¿cómo se llamaba? Tropical Freeze Donkey Kong Tropical Freeze el Captain Toad era el Treasure Tracker este de los huevos el Super Mario 3D LAN o 3D World Super Mario 3D World perdón el LAN es el de la DS que si los Bayonetta que si bueno todo lo que os podéis imaginar que realmente fue grande en Wii U y que eran buenos juegos para quedarse de exclusiva en Wii U te los volvieron a lanzar en Switch ahí en modo de Remastered DX Special Edition Complete venga Nintendo Forever que vale que lo veo bien ¿no? que hay gente que me comentó cuando hablé de Switch hay gente que me dijisteis oye ahí pero hay gente que no pudimos disfrutar de Wii U y ahora pues tenemos la oportunidad de disfrutar de esos juegos de Wii U en Nintendo Switch directamente ya que no pudimos disfrutar de Wii U pues los seguimos teniendo y no nos perdemos esas joyas que sí que no te digo que no que para ese tipo de gente para ese público específico olé pero para los que confiamos en Nintendo en ese momento hubiéramos preferido algún tipo de retrocompatibilidad que sé que es imposible porque Switch es portátil es cartucho y es un formato completamente distinto a Wii U ¿vale? ahí te lo compro pero yo que sé si quieres aprovecharte de los títulos de la anterior generación y no puedes meter retrocompatibilidad mira Nintendo yo sinceramente yo que hubiera hecho ¿vale? que sé que no lo vamos ni se les pasó por la cabeza en el dock de la Nintendo Switch hazlo un poquito más ancho y métene un lector de DVD le meten lector de DVD ahí si queréis jugar a Wii U podéis jugar a Wii U pero solo en modo sobremesa en modo tele en modo portátil no porque como coño vas a meterte un DVD de Wii U en una Switch explícamelo pues en el dock oye lector juegos de Wii U compatibles con Nintendo Switch la propia Switch ya es un tabletomando ¿vale? aquí tenéis tabletomando venga disfrutad de Wii U si queréis en la tele de vuestro comedor y le dais un poquito más de vida a Wii U sin lucraros como habéis estado haciendo es mi punto de vista en cuanto a la retrocompatibilidad 100% de acuerdo yo la aprovecho muchísimo ya lo he dicho muchísimo la aprovecho la retrocompatibilidad y cuando digo muchísimo es muchísimo en cuanto a los relanzamientos no tanto con Playstation 4 hicieron lo mismo The Last of Us remastered los God of War remastered los Uncharted remastered remastered etcétera 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 todo lo que os podáis imaginar de Playstation 3 excepto algunos que me los guardo en la recámara para hacer un recopilatorio HD de Huawei excepto esos remastered 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 ¿porque qué? ¿porque? porque los de Sony dicen ¡je! que Play 4 no es retrocompatible con Playstation 3 ¿qué podremos hacer? ¿qué podemos hacer? pues muy fácil oye los juegos de Play 3 damos listado este, 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 este y este todo sube la resolución pero comillas ¿eh? porque a veces los remastered estaban penitas pero bueno sube la resolución pone un extra pone un plus en el título ese DLC que costaba 3 euros bueno ya lo asumo pone ese DLC lanzamiento 40, 50 o 60 euros remastered HD God of War 3 hombre tío no sé hacerla retrocompatible directamente yo lo que creo que vale que hay que sacar tajada de todo lo que se pueda ¿no? todo lo que sea hacer negocio obviamente pasta, 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 pasta pero hacerlo un poquito más disimulado no sé digo yo ¿vale? hay juegos que la actualización a Playstation 5 es completamente gratuita por ejemplo me encontré el otro día a Mortal Kombat 11 que yo tengo el Mortal Kombat 11 Ultimate de Playstation 4 que lo tengo con la caja esta guapa con el medallón del logo de Mortal Kombat que me costó mi dinerito ese Mortal Kombat ¿vale? que además me descargué algún que otro DLC que no venía en Mortal Kombat Ultimate porque luego nos siguieron sacando contenido cuando lo puse en mi Playstation 5 ¿eh? ¿qué versión quieres jugar? ¿la de Playstation 4 o la de Playstation 5? y digo cuidado ¿y si pongo la de Playstation 5 ¿cuánto me cobra? actualización a Playstation 5 gratuita para pam ole tus cojones Netherrealm estudios ¿no? son los de Mortal Kombat ole tus huevos porque eso seguro que no es cosa de Sony eso es cosa de los de Netherrealm que dicen ¡eh! que si los chavales ya pagaron en Playstation 4 y lo tienen físico ahí que lo pueden jugar en Playstation 5 con el DualSense hombre pasa aquí hay que cuidar al usuario toma ya tienes Mortal Kombat 11 Ultimate para Playstation 5 chapo eso lo tendría que hacer todo Cristo o me da retrocompatibilidad directamente o si me vas a actualizar a la consola actual no me saques es la versión Remastered tío actualizamelo directamente reescalame la resolución que es lo que hacen los Remastereds mejorame alguna texturita directamente que ya lo hace automáticamente la consola por la resolución me quitas un poquito de diente de sierra mejoras la sincronización vertical y pones quitas un poco de ¿cómo se llama esto? de niebla de distancia de dibujado de lo que tú quieras no sé cosas de estas que hacen ¿vale? que las cosas se vean más bonitas ya está ya está remasterizado y quedas bien con el usuario pero bueno en cuanto a la retrocompatibilidad yo 100% de acuerdo sí señor y si alguien no lo está que me lo diga en comentario ¿vale? es en mi punto de vista sincero acerca de todo esto de la retrocompatibilidad con Dreamcast y Saturn pasó lo mismo de retrocompatibilidad tararí que te vi ¿vale? Dreamcast tenía GD-ROM todos sabemos que era complicado que leía de fuera hacia adentro de dentro hacia afuera no sé qué rollo tenía que era completamente distinto por lo tanto para nada vas a poder jugar a Sega Saturn desde Dreamcast por eso mismo Sega Saturn y además Sega Saturn también era difícil de programar para ella y es difícil de emular incluso a día de hoy es bastante complicadito sí que hay emuladores que funcionan bien pero bueno por eso Sega Saturn es una joya atemporal que conserva esos maravillosos juegos que luego no han lanzado en recopilatorios que no han lanzado en remasterizaciones ni en hostias refinadas y sigue siendo la joya que es porque Dreamcast no era retrocompatible aparte que Saturn fue un poquito fracaso fuera de Japón aparte de eso no había retrocompatibilidad con la siguiente generación si quería jugar a los juegos de Saturn Sega Saturn no había otra forma habían emuladores al principio iban como el culo yo probé varios emuladores que me hacían gracia recuerdo una tablet que tenía bastante potente que tenías pues te podías bajar emuladores y tal y uno de los emuladores que ponía era Sega Saturn y dije voy a ver qué tal esos cojones yo puse ahí el Panzer Dragon 2 y el pobrecillo palmaba ponía el Nights into Dreams y no había rodones Burning Rangers ya ni te digo el Die Hard Arcade lo mismo unos bugs unos fallos que te cagas el Skeleton Warrior sin música no se lo emulaba mal ya sabéis ahí no hubo retrocompatibilidad en aquella época no nos quejábamos nadie porque era normal pero a día de hoy cuando sale una consola y no es retrocompatible es un punto negativo y nada y hasta aquí mi opinión acerca de la retrocompatibilidad no sé ya me comentaréis vosotros si pensáis igual que yo pues ya sabéis me lo decís en los comentarios ¿vale? pues nada chavales muchas gracias por ver el vídeo se os quiere mucho desde aquí como ya sabéis y nos vemos en el siguiente chao